Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de su recetario. El día de hoy les traigo una comida 100% vegetariana para mis amigos vegetarianos. Vamos a hacer unas hamburguesas de berenjena. La verdad es que están súper fáciles, un poquito laboriosas porque hay que escurrir perfectamente bien la berenjena ya que tiene mucha agua y hay que hornearla, pero valdrá la pena, les encantará. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Y para esta receta vamos a necesitar un kilo de berenjena, aquí ya la tengo, la horneé, la pelé y la piqué. El horneado va a ser de una hora aproximadamente a 200 grados centígrados. Posteriormente dejamos enfriarla, la pelamos, le quitamos la cáscara o el pellejito que el cual es muy grueso por eso hay que retirarlo y la picamos. Vamos a utilizar también dos pimientos morrones, también los horneamos junto con las berenjenas. Estos no se pelan, estos tal cual, se hornean y se pican únicamente. Una taza de perejil, una taza de cebolla picada, dos huevos, dos o tres huevos porque nos tiene que quedar una buena consistencia, entonces vamos a empezar con dos. Si hace falta otro se lo agregamos. Media taza o una taza inclusive de harina, vamos a ver cómo queda la consistencia y sal de ajo con un poco de pimienta, yo aquí ya la tengo mezclada y un poco de aceite. Colocamos la berenjena en un refractario o en un traste grande para poder añadir los ingredientes. Un consejo que les doy antes es que cuando ustedes la pican van a ver que suelta bastante humedad, entonces lo que van a hacer es ponerla en una coladera, en un colador, para poder exprimirlo un poquito, no tanto porque si no la van a hacer puré. Un poquito para quitarle el exceso de agua, ¿sí? Entonces voy a comenzar a mezclar, voy a agregar el pimiento, ¿sí? Con las manos bien limpias, si ustedes quieren utilizar guantes ya va en gustos, pueden hacerlo, pero con lavarse las manos bien, bien es suficiente, ¿sí? Entonces voy a agregar aquí mi perejil, la cebolla, los huevos y vamos a comenzar a mezclar. Ya que tengamos todo bien mezcladito, vamos a agregar nuestra harina, que es la que le va a dar la consistencia realmente, porque si ustedes ven, pues no vamos a hacer ninguna tortita o hamburguesa de aquí, ¿sí? La harina es la que le va a dar la consistencia, o inclusive pueden utilizar pan molido, ¿sí? Voy a añadir mi mezcla de especias, ¿sí? Y voy a comenzar a añadir la harina. Vamos a mezclar, si hace falta añadiremos más, la cosa es que no se desbarate la torta. Creo que sí nos va a hacer falta. Pueden añadirle inclusive un poco de queso, ahorita se me acaba de ocurrir. Obvio yo no lo voy a hacer, pero ustedes sí pueden, antes de comprar todos los ingredientes, pues pueden añadir queso también. Pues parece que... tengo que añadir más. Un poco más. Y parece que ya quedó nuestra mezcla. Hay que probarla para ver si le falta... Si le falta sal, ¿sí? Para añadirle un poco más. Vamos a comenzar a hacerlas. En una plancha vamos a poner un poquito de aceite, solo un poquito. Vamos a tomar una porción de la mezcla y la vamos a poner, ¿ok? Así, en bolita. Ya después ustedes le van dando la forma. Sí, con la pala o con la manita. No hay ningún problema. ¡Haz! No hay ningún bottle. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Y así es como nos queda nuestra hamburguesa. Ustedes pueden prepararla tal cual se prepara una hamburguesa. Como ven aquí yo le voy a poner aguacate, pueden ponerle también jitomate, un poco de queso, verdura, lechuga, germinado, lo que a ustedes les guste. Voy a poder aderezarlo con un poco de mostaza, salsa de tomate, bayonesa y bueno, de verdad que les va a encantar. Y este es nuestro resultado, espero que les guste. La verdad es que tiene un sabor delicioso, la berenjena tiene un sabor muy muy especial, les va a gustar. Voy a decirles cómo me quedó, ¿eh? ¿Qué tal me quedó? Una idea adicional que yo les puedo dar es que las pueden acompañar con espagueti sin hacer la hamburguesa y les va a quedar perfecto, ¿sí? Eso va en gustos. A mí me gustó hacerla así, a mí me encanta la hamburguesa, me encanta el pan para hamburguesa, entonces por eso la decidí hacer así. Pero también va muy bien con una espagueti. Bien amigos, si tienen alguna duda sobre esta receta, pueden consultarla en la parte inferior de este video. No olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!